Así fue como si fuese un maldito amor Antes de empezar quiero decir que, sé que ya pasó navidad pero estuve muy ocupado en esas fechas así que no había podido editar, disculpen por la demora pero mejor tarde que nunca, también que es mi primera story time así que me gustaría saber si estuvo bien y me gustaría consejos para mejorar y no insultos, ahora dicho eso que lo disfruten, suscriban. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Pero bueno, en fin, les cuento más o menos, los pongo al día, que yo el otro día recogiendo el cuarto me encontré con esto, ¿saben lo que es? ¿No? ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Bueno, pues son cartas que me mandaba con, bueno, con la primera novia que tuve, o sea, hace, hace muchos años ya, yo tenía 10 años más o menos, no me acuerdo, sí, sí, tenía 10 años, y pues eso, les voy a leer estas cartas, obviamente, pero pues obviamente les voy a contar qué pedo, lo voy a contar con detalle, lo voy a intentar contar con detalle, no voy a decir nombres ni nada por derechos de YouTube, porque pues yo iba a la primaria, que cabe recalcar que en la primaria, ni siquiera teníamos primaria, eran unas casas, y después de esas casas hicieron una primaria, porque yo estaba en quinto, y después en sexto fue cuando hicieron la primaria, bueno, a mediadas de quinto, terminaron para el sexto, y como el segundo bloque del sexto año de primaria, pues nos pasaron a la primaria ya construida, o sea, a estrenar escuela, a huevo, pues allí entraron nuevos alumnos nuevos, etc, etc, que venían de otras escuelas más lejanas, pero que vivían en el mismo lugar, y bueno, en fin, pues como metieron a más personas allí, ahí metieron a esa persona. Normalmente, en toda mi vida, desde kinder, primaria y secundaria, me he sentado hasta atrás, y cuando estuve en la prepa, que cabe aclarar, es que me salí de la prepa por falta de money, falta de money, y pues entonces estaba esa persona allí, que de hecho yo te digo, yo me he sentado desde atrás, y pues yo estaba atrás sentado, sí, valiendo verga como siempre, y esperándoles a otro estudio del profesor, y bueno, entonces, se empezaron a hacer rumoritos, que este, que el otro, que bla bla bla, le gusta tal, que bla bla bla, le gusta tal, sí, ya saben, como son en la primaria, son niños estúpidos en busca de amor, que, bueno, en fin, pues ahí ya saben, en la primaria, para el de, de tener, no había como lo más chido, ¿sabes? Lo más cool, era como, eh, como el, el, el mero mero, el macho alfa, ¿no? del salón, en, en fin, pues, hagan de cuenta que muchos ya tenían parejitas, etc, 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 pero pues yo como siempre, ya estaba valiendo verga allá atrás, en fin, pues entonces, eh, la, amiga, de, 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 de ella, bueno, la amiga de ella, si, suena, 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 suena a sorrar, bueno, en fin, la amiga de ella, al, eh, pues, me empezó a, como, a hablarme a mí, me empezó a decir chismes, como, de postada, pues me cuentan, me hablo mucho, tí, 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 las calles y salíamos pues y así ¿no? pero pues éramos muy niñas la verdad, en fin y pues ¿qué creen? ¿qué creen? esto no pasa a menudo, creo que allí se fue toda mi suerte y por eso estoy sueltero ahora, en fin, ay, ay es que joder eh, esto no pasa, esto solo pasa en la rosa de Guadalupe, de repente la waifu se me declaró, sí, sí, en fin, pues allí cuando, bueno, éramos noviecitos se supone, para un fin, háganme cuenta, ah de hecho de hecho hay algo, hay algo curioso que me acordé, que esta ex que tengo ahora, que de hecho sigue viviendo aquí, ¿sabe eso? me la toco en la calle, no sé, cuando voy a la tienda o mandados o así, o cuando salgo a entrenar y... esta persona anteriormente, antes de que anduviera conmigo, antes de que me empezara a hablar a mí, le gustaba, eh, bueno a esta persona sí la voy a mencionar, porque pues salen mis videos y no creo que haya problema, eh, a Chema, a Chema, pues sí saben quién es Chema, ¿no? pues salen mis videos, bueno, en fin, le voy a poner una foto aquí por si, por, por para que se acuerden de quién es el Chema, bueno, en fin, eso, eh, le gustaba el Chema, Chema anduvo con ella, eh, la morra como el Chema no le ponía mucha atención, eh, con una amiga, lo pegaron a la pared y le dijo la amiga, dime si sí o no, si, si en realidad te gusta, y el Chema dijo, no, pues al chile no, chinga tu madre, yo nunca quería esto, yo nomás te dije que si por lástima te se te se, bueno, en fin, y pues entonces la morra se fue llorando, corriendo, y pues el Chema lleva bien feliz a su casa con sus huevitos, cara al cara, porque venía de la tienda y pues, iba a desayunar, ¿no? en fin, pues, y después, pues ahí fue donde me empezó a hablar, eso, me faltó mencionar eso, claro, ya ven, aquí hay unas reglas de cuando tienes amigos, unas reglas muy claras, que son, tú no puedes andar con la ex de tu amigo, ¿sabes? pero pues, normalmente el Chema y yo rompemos todas esas reglas, ¿sabes? y la verdad no, no, no nos afecta, no nos importa, pero en fin, no estábamos en eso, estábamos otra cosa, ¿en qué me había quedado? allí fue cuando nos empezamos con una cartita a 7, 7, 7, después terminamos la primaria, entre a primero de secundaria, y pues nos seguíamos hablando, seguíamos allí, dándolo, dándolo al full, al full, al full, al tope de power, bueno, en fin, pues entonces, cuando llegó un día que estaba yo, pues, con ella, jugando, yo estaba con un amigo, ella estaba con una amiga, como siempre, porque curiosamente nunca podía salir ella sola conmigo, siempre salía con una amiga, pero era por, por sus padres, dijo, que no la dejaban salir con, con, con varones, pues, con, con hombres, con varones, pues se hace cuenta que su mamá, pues, la vio, la calle, y después le habló, y pues fuimos, y, y no sé qué demonios le habrá dicho, la verdad, y de la nada me dejó de hablar, la verdad, y allí fue donde terminó todo, me, me dejó de hablar de, 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 de la nada, hasta el día de hoy no, no, no encuentro una explicación, y me gustaría saber por qué me dejó de hablar, pero bueno, ya, el pasado es pasado, y, y me importa eso, una mierda, en fin, pues ahora sí viene lo chido, como me diría, y lo vicio comunica, aquí, están las cartas, por cierto, como que me quiero enfermar, así que por eso es donde un poco de, ehh, pero en fin, bueno, de eso sí, las, las cartas son un poco confusos, las letras están todas raras, no, la letra no sé cómo van a acomodar, joder, pero en fin, eso, la letra está toda rara, ya, o sea, es difícil entenderlo, pero bueno, aquí dice, pues, mi nombre, Aaron, y dice, tú me quieres, tú sí me dices, que sea tu novia, no sé qué pensar, tal vez te diga que sí, o sea, es que te digo, ni siquiera sabemos escribir, por Dios, bueno, en fin, es muy romántico, y me pone XD, bueno, como pueden ver, este está más grande, va a tocar el nombre, ya está, en fin, dice, de, ehh, para mí, pues, probablemente, y dice, Aaron, no traes mi nombre, no puedes ponerle otra cosa, en vez de que tu papá te castigó, platicame, te gusta tal persona, todavía, o no, o, o tal persona, o quien, aparte fue de mí, te voy a decir una cosa, en realidad, ¿me quieres? ¿lo ves? es prácticamente, me pregunto, me pregunto, exactamente lo mismo que le había preguntado el chema, pero nomás porque él se lo hizo, dijo en persona, de mí me había base de cartitas, joder, eso, este, cobardía, la verdad, bueno, en fin, ehh, nomás me estás trolleando, jajaja, y le pone XD, y después le pone, ah, dice, dice, ahora yo nomás pongo en todo XD, y pues, aquí me puso otra, o, un XD gigante, y me puso, en realidad me gusta, en realidad me gustas, más o menos, no te sientas mal por eso, y me puso, hola, ¿qué haces? hola, hola, ¿qué haces en tu vida? joder, es que, te digo, estaban todas raras, estas cartas, joder, ah, al día de hoy sigo sin entenderlas, esta, joder, esta está bien pinche larga, mira, pero esta la voy a leer hasta el final, ¿por qué? porque es la más larga, yo sé que es la más larga, ¿sabes? porque de hecho fue la última carta que nos mandamos, es a la más larga, lo recuerdo, aún lo recuerdo, en fin, aquí tiene otra, como más decorada, como pueden ver, y dice, te mando algo para que siempre me recuerdes, y pues está, esto es una mierda, y dice, un corazón para que no te sientas, eh, triste, y dice acá atrás, oh, mierda, bueno, igual lo censuro, eh, una nube para que sientas que lleva, para que siempre que lleva, llueva me recuerdes, es que, joder, te digo, la letra es toda una mierda, un rectángulo para que siempre que te acuerdes de matemáticas, vamos viejo, esto es más estúpido, ahora voy a notar mi nombre, a ver, dice, es que está todo junto, está todo junto, era, es que no se, no se le entiende muy bien, dice, no te sientas mal, joder, pero es que está todo junto, dice, no te sientas mal si yo digo que yo te quiero, es porque me da vergüenza, si quieres, podemos, eh, seguir siendo, eh, amigos, y compañeros, recuerdo, adiós, en serio, no lo entiendo, eh, recuerda las veces que salíamos juntos, mándame una carta, si tú también quieres seguir siendo mi amigo, dice, esta dice, hola niño rarrito, esta vez, bueno, en fin, dice, primero eres un poco sincero, bueno, muy sincero, y pues, es, eh, oh, demonios, es raro ver a alguien que falta la ortografía, bueno, en fin, como tú, como decirme en una línea, en la primera carta, me castigaron sin salir y es por esa razón, me sentía triste, wow, aquí dice, aquí dice, aquí dice, wow, luego tu firma es una firma con A y con B, bueno, esas letras alcanzo, a ver, la segunda, trato de corregirme, que si, si lo, que si, si lo escribo, si es porque quiero y es más rápido y luego la cotección, pero, pues, si escribes así no se entiende una mierda, ¿sabes? Bueno, en fin, la cotección en vez de corrección, no sé, y luego sacas a, bueno, tal persona, y luego qué es trolear, ¿será que nunca había escuchado esa palabra? Otra es carajo, porque sí, recuerdo, recuerdo, cuando yo estaba muy morrito, decía mucho esa palabra carajo, bueno, en fin, eh, luego, pues, no te disculpas porque el rayonadero no importa, luego me di cuenta que tu firma es tu nombre y el mío o es mentira, no, en realidad no, nunca firmé con su nombre y con el mío, nomás era mi primer nombre, lo recuerdo, pero como lo hacía todo raro y todavía era ser un puto rayonadero, pues, parecía que también estaba su nombre, pero en realidad nomás era el mío, en fin, lo recuerdo, lo recuerdo, dice, tercera, mi recado en serio, mi recado, mi recado en serio te dejó sin palabras, tu dibujo está chido, dibujas padre y pues deja de ser grosero, ah, porque sí, en ese entonces era súper grosero, lo recuerdo como si fuera hace 5 o 6 años, bueno, en fin, en fin, deja de ser grosero, me estabas, me estabas ganando, o sea, me estás callando, súper bien, bueno, espero respuestas y ser sincera es mi verdad, ok, 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 niña, en fin, pues aquí nomás dice su nombre y hay caritas feas, bueno, pues esas eran las cartas y pues así fue como si fuese un maldito amor, por eso, por, así fue como me abandono, de, sin ningún motivo en específico, la verdad, no entiendo, pero en fin, pues, que pasen una feliz navidad, que disfruten tiempo con su familia y espero que les haya gustado el video, y les hagan suscríbanse, comenten, den like, compartan con sus amigos para que sepan que existo, porque joder, es que mírame aquí, ya hago buenos videos, me he visto bien, y no tengo subs, ¿sabes? Ya, hasta la próxima, no sé por qué lo hago así, ya estás el mío, dale. No esperes más, vamos, dale pinche like y suscríbete. No se te olvide la campanita, wey, me estás haciendo caso. ¡Suscríbete, hijo de la verga!